Yo siempre buscaba un lugar para orar. Si no había ahí, me subía al techo, de recuerdo. Si no había ahí, en donde trabajaba, claro, en la hora de trabajo no me iba a poner a orar, ¿no? Estoy trabajando y me tiro de rodillas, la gente se ha vuelto loco, ¿no? Entonces, como yo tenía intervalos de horario, o sea, en mí había horas libres, como yo trabajaba por horario, horario enseñando en aula, entonces a veces me dejaban tres horas libres y luego entraba más abajo, bueno, decía, está bien. Y yo buscaba un lugar para orar. Y esas tres horas, dos horas, hermano, qué lindo era, hermano. Claro, mirando mi reloj, porque ya tenía que entrar a la siguiente clase. Y qué bonito es orar, hermano. Un día estábamos orando en un aula. El aula estaba en cuarto piso. Y antes de empezar la sesión de clase, yo le dije, vamos a orar. Los jóvenes eran de quinto año. De pronto, hermano, en la oración fue tan linda la presencia que yo comencé a elevarme. Sentí que salí de la casa. Era una casa grande. Salí que estaba ya subiendo por la atmósfera. Y ya estaba llegando donde estaban las estrellas. El Señor me estaba llevando en un éxtasis espiritual hasta el tercer cielo. ¿Sabe dónde fue el problema? Que abrí mis ojos. Yo dije, ¿por qué lo abrí, hermano? Porque el Señor me estaba llevando hasta el cielo, hasta el tercer cielo. Los niños lloraban ahí, hermano. Era la presencia por haber abierto, mire. Por haber desconectado ese momento. Hay momentos que estamos en la presencia y tenemos que seguir ahí. Ahí hay algo. Allá hay una visión. Allí viene una revelación. Ahí oye la voz de Dios. Y Dios te habla. Y Dios te muestra. Y te revela lo que va a ser contigo en el futuro. Porque en Él está todo el mañana, el presente. En Él está la vida. En Él está el mañana. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios, hermano? Oremos. Esforcémonos, hermano. Saquemos nuestro tiempito de oración. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios?